¡Suscríbete! 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 ¡Qué rica está el agua! ¡Qué daño! ¿Yamani? ¿Otra vez te duele el estómago? ¿Pero por qué siempre que me duele algo pensáis que me duele el estómago? ¿Qué? Lo que me duele es la muela y el agua hace que me duela más. Entonces tendrás que ir al dentista. No pienso ir. ¿Eh? He decidido soportar el dolor de muela sin ir al dentista. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya veo! ¡Tienes miedo! Lo peor empieza cuando estás esperando a que te llamen. Rezas para que no digan tu nombre, pero al final lo dicen. Y ahí está esperándote el dentista con su máscara y un montón de instrumentos afilados sobre una mesa. ¡Maruko! Cuando abres la boca, te metes a cosa de metal que hace un sonido terrorífico. ¡Basta! ¡Lo siento, lo siento! Yo también siento escalofrío. ¡Hola, chicos! ¿Qué pasa? A Yamane le duele mucho una muela. ¿De verdad? ¿Estás seguro, Yamane? Sí. Vaya, todavía te duele. Si quieres, puedo comer por ti. ¡Puedo comerme el almuerzo perfectamente! A ver si alguno de vosotros sabe cómo se dice dentista en japonés. ¿Es una adivinanza? ¿Cómo se dice dentista en japonés? No tengo ni idea, Hamagi. ¿Cómo se dice? A mí tampoco se me ocurre. Vale, os rendís. Yo curo tu boca. ¿Eh? ¿Y eso por qué? ¿Me habéis oído? Dentista en japonés se dice yo curo tu boca. ¡Qué gracioso! ¡No tiene ninguna gracia! ¿Eh? ¿Pero qué es lo que le pasa a Yamane? No tengo ni idea. A Yamane le duele una muela. Ya entiendo, por eso se ha puesto así. Me da pena, al pobre Yamane siempre le duele algo. Cariño, ¿qué te ocurre? ¿Otra vez te duele el estómago? No, a mi estómago no le pasa nada, de veras. Entonces, come bien, por favor. No trajes tan deprisa. Tienes que masticar 30 veces cada bocado. De ese modo, fortalecerás las mandíbulas y facilitarás la digestión. Hijo mío, ¿seguro que no te duele el estómago? No me duele el estómago, me duele la muela. ¿Qué? ¡Entonces mañana irás al dentista y no hay más que hablar! No me pasa nada, mamá. En serio, estoy perfectamente. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ten, come un poco más. Y también rábanos crujientes. ¡Está muy rico, ¿verdad? ¡Riquísimo! ¡Abuelo! ¿Te encuentras bien, abuelo? Solo me había atragantado un poco. ¡Ah! ¡Ah! Creía que te había dado un dolor de muelas, abuelito. ¿Qué? Sí. Esta mañana en el colegio, Yamane lo ha pasado muy mal porque le dolía mucho una muela. ¿De verdad? Si le duele una muela, eso tiene que ser porque... ¡Claro! Sin duda, el dolor de muela se produce porque... ¿Eh? ¡Seguro que tiene una caries! ¡Eso ya lo sabíamos! Lo que es seguro es que si no hace nada, esa caries irá a peor. No se curará a menos que vaya al dentista cuanto antes. Pues yo entiendo perfectamente que al pobre Yamane le dé miedo y no quiera ir. ¡Aunque no quiera tiene que ir al dentista! ¡De acuerdo! ¡Pero eso díselo a Yamane! Al día siguiente... ¡Buenos días, Yamane! ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Qué tal la muela, Yamane? Mi muela ya no me duele. Lo he superado. ¿Qué? Bueno, durante la cena me dolió un poco, pero a lo largo de la noche ha mejorado mucho. No lo entiendo. Eso es muy raro. Mi madre me dijo que si no hacías nada iría peor. Yamane, yo creo que deberías ir al dentista. ¡Os he dicho que ya me he curado! ¡Oh! ¡Yamane! ешь Yamané... arte... ¡Te he engañado! ¡Me duele! Yamane, te he hecho daño. Perdóname. Lo siento mucho. El dolor es insoportable. ¿No has dicho que no te dolía? ¡Hola, Noguchi! Si no haces nada con esa muela, en poco tiempo el nervio morirá. Después se empeorará y se inflamará. Terminarás en un estado terrible y lamentarás no haber ido al dentista ¡Venga, Yamane! ¿Por qué no vas al dentista? ¡Seguro que te da caramelos! ¡Dejadme en paz! ¡Me curaré yo solo! ¡No pienso ir al dentista! Jolín, Yamane no lo entiende, prefiere aguantar solo por orgullo ¡Qué mal lo estará pasando! ¡Si no quiere ir al dentista, nadie puede obligarle! Pues esa muela no se va a curar por sí misma Debería ser valiente e ir al dentista Si lo hiciera, se acabarían sus problemas Por mucho dolor que sea capaz de aguantar, no se curará ¡No hay otra opción que ir al dentista! ¡Que sí, que sí! ¡Pero eso díselo a Yamane! Pobre Yamane, lo está pasando muy mal ¡Sí! Baby, no puedo evitar que cuando veo cosas así se me estremezca el corazón ¡Yo quiero ser la única que estremezca el corazón de Hanaba! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡Pobrecito mi Hanaba! Cuchi, 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 cuchi ¡Vuelve! Oye, Yamane Nos tienes a todos muy preocupados, incluso mi madre y mi abuelo no paran de preguntar por ti ¿Qué? Verás, comprendemos perfectamente que no quieras ir al dentista, pero es lo mejor que puedes hacer ahora mismo, ¿no crees? ¡Eso más vale que vayas al dentista para que te cure! Por tu cuerpo el corazón de mi querido Hanaba está sufriendo mucho ¡Ay! Si mi amado sufre, yo sufro también ¡Eh, mi clima, relájate! ¡Oh, chicas, basta ya! Ir a que le curen la muela es una decisión que debe tomar Yamane De todas formas, no tienes que tener miedo del dentista, hazme caso Si reúnes valor y vas, descubrirás que en realidad no es tan malo como parece Ya entiendo, pero... ¿Qué te pasa, Kosugi? ¿Estás mareado? ¡Ten cuidado, te vas a caer! ¿Qué, Kosugi? ¿Te encuentras bien? Yamane, ve al dentista, por favor ¿Kosugi? Esta noche he tenido una pesadilla horrible Había un gran banquete, pero yo no podía comer nada porque me dolían las muelas Me he despertado muy asustado en mitad de la noche y no he podido volver a dormirme ¡Qué mal lo habrás pasado! Así son las pesadillas para Kosugi Escucha, Yamane, si sigues así y te niegas a ir al dentista, me temo que voy a volver a tener esa pesadilla Así que, por favor, ve a que te curen esa caries Kosugi, gracias por preocuparte por mí ¡Yamane, vamos, sé valiente! Ármate de valor y ve al dentista Demuestra que tienes agallas ¡Vamos, sé fuerte! La única persona que puede curar el dolor de mi corazón es mi querido Hanaba ¿Y la única persona que puede curar el dolor de tu muela es un dentista? ¡Yamane, sé valiente! ¡Yamane, Yamane, sé valiente! ¡Yamane, Yamane, sé valiente! ¡Yamane, Yamane, sé valiente! Si todos me dejáis tanto, no puedo afayar Está bien, lo haré ¡Lucharé contra la caries! ¡Ven a por mí cuando quieras! Estoy decidido, iré al dentista ¿No dices en serio, Yamane? ¡Yamane! ¡Yamane! ¡Eres el mejor, Yamane! ¡Yamane, sí, 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 sí! ¡Ya me va a decir que se la diga a los males! Bien, es hora de pelear Seré fuerte, no debo rendirme ahora ¡Hasta pronto! ¡El siguiente, por favor! Después me tocará a mí Mi pobre estómago Mi muela es importante, pero también lo es mi estómago Ya volveré otro día ¡Eres el mejor, Yamane! Demuestra que tienes agallas ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Yamane, Yamane, sé valiente! ¡Yamane, Yamane, sé valiente! ¡Seré fuerte, no os fallaré! ¡Bien! ¡Hasta pronto! Sí, muchísimas gracias por todo Estoy muy orgullosa de ti ¿Yamane es suyo, sí? Sí Unos días más tarde ¡Yamane! ¿Qué tal está tu muela? ¿Aún te duele? Tengo que ir otra vez al dentista y ya estará Gracias, me alegro de que me animarais tanto para ir a la clínica ¿Creéis que ahora soy un chico más duro y más valiente? Yo creo que sí ¡Y seguro que cada día lo serás más! Es delicioso Es fantástico que no te duelan las muelas ¡Muy rico! ¡Voy a por más! Lo intentaré yo también ¡Mi estómago! Aunque la caries de Yamane se ha curado Su estómago sigue igual que siempre Este chico no aprenderá nunca ¡Cómo divertirse con una cantimplora! Maruco, ven a ayudarme, por favor Estoy ocupada, luego voy De eso nada, ven ahora mismo ¡Oh! ¡Ahora estaba en la parte más interesante! ¡Ya estoy aquí! Maruco, saca los platos para el pescado ¡Mamá siempre me hace trabajar como a una esclava! ¡Qué rollo! Platos, platos... ¡Ah! ¡Una cantimplora! ¿Qué? ¿Qué pasa con la cantimplora? Al verla me vienen a la cabeza momentos divertidos con mis amigas y con vosotros Una excursión con el colegio y una merienda en la fiesta del deporte En esos momentos beber de la cantimplora hace que todo sepa mucho mejor ¡Sí! ¡Mamá! ¿Puedes ponerme algo de beber en esta cantimplora, por favor? No creo que nadie con dos dedos de frente utilice una cantimplora dentro de casa No te estoy pidiendo nada especial Me basta con ese té de cebada tan soso que haces Deja de decir tonterías Y saca de una vez los platos para el pescado Vale, está bien, porras ¡Ah! ¡He tenido una gran idea! ¿Eh? ¿Una cantimplora? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué lleva una cantimplora? No habrá pensado salir sola ¿Será que... ¿Se va a escapar de casa? Al día siguiente ¿Irnos de excursión con cantimploras? Sí, este domingo podríamos ir al parque y llevarnos una cantimplora cada una Será divertido, ¿nos parece? Pues sí, parece una buena idea Sí, será genial Tengo que pensar que pondré en mi cantimplora ¿Y si ponemos zumo de naranja y lo congelamos? Cuando lo bebamos ya se habrá derretido y estará fresquito ¡Es una gran idea! No está mal, pero el zumo de naranja nos dará más sed Yo creo que será mejor llevar algo que no sea tan dulce ¿Tú crees, Fuyuta? Estoy deseando que veáis mi cantimplora Es preciosa, lo vamos a pasar muy bien ¡Fuyuta! ¿Tú también vas a venir? Claro que sí, ¿qué queréis que lleve yo en mi cantimplora? Se trata de una ocasión especial, así que lo mantendremos en secreto hasta el momento de beber, así será más divertido Es verdad Y también llevaremos merienda, ¿vale? ¡Ay, qué nervios! ¡Todavía no sé qué puedo llevar en la cantimplora! ¡Qué misterio! Una cantimplora con una bebida secreta que no puede tomarse hasta haber llegado al destino ¿Esa noche? ¡Maruko, pequeña! ¿Qué es lo que te preocupa tanto? Verás, es que no sé qué poner en mi cantimplora, ¿de qué la llenarías tú? Piensa escaparse de casa y solo le preocupa el contenido de su cantimplora, sigue siendo una niña Déjame pensar, yo creo que el agua fresca es lo mejor para esos momentos en los que tienes verdadera sed ¡El agua es muy cutre! ¿Cómo voy a llevar eso? ¡Se puede beber agua en cualquier fuente del parque! ¿Qué? ¡Maruko pretende vivir en un parque! ¡No quiero ni imaginármelo! ¡Qué bien lo vamos a pasar el domingo! ¡Qué guay! ¡Nunca había ido de picnic con mis amigas! ¿Eh? ¿Picnic? Entonces estabas hablando de ir de picnic, solo se trata de un picnic con tus amigas Bueno, no será exactamente un picnic, pero todas llevaremos una cantimplora con bebida ¿Un picnic? ¿Una cantimplora? ¡Oh! Ya entiendo, menos mal El zumo de naranja es una buena idea Es imposible que mamá te deje llevar zumo a una excursión Déjamelo a mí, yo compraré ese zumo a mi nieta ¿De verdad? No, de eso nada más Maruko, llevarás té de cebada en la cantimplora ¿Qué? ¿Té de cebada? Te prepararé un té de cebada muy sabroso ¡Porras! Ese domingo ¡Ah! ¡Tamae, Toshiko! ¡Maruko! ¿Habéis traído las cantimploras? ¡Qué bien lo vamos a pasar! Siento llegar tarde ¡Oh! ¡Fuyuta, has traído una cantimplora! ¡Sí, por supuesto! Se le borró la cara del oso, así que en su lugar pusió una pegatina con la cara de un desconocido, ¿a qué es Chuli? ¡Sí! Bueno, nuestro picnic de amigas con cantimploras y merienda va a empezar Tamae, empiezas tú ¿Qué has traído? Para merendar he traído unas galletas riquísimas que ha hecho mi madre ¡Hala! ¡Qué buena pinta! ¡Me encantan las galletitas que hace la madre de Tamae! ¡Coged, por favor! ¡Gracias! ¡Qué ricas! Y para beber he traído algo que va muy bien con las galletas ¡Batido de chocolate! ¡Es genial! ¡Jamás en la vida había tomado batido de chocolate fuera de casa! ¡Venga, acercad vuestras tazas! ¡Salud! ¡Qué rico! ¡Es fantástico tomar batido de chocolate con galletas en el parque y todo gracias a una cantimplora! ¡No! ¡Todo gracias a la madre de Tamae! ¡Ahora te toca a ti, Maruco! ¡¿Qué?! ¡Yo solo llevo té de cebada de mi madre! ¡Está bueno, pero no puede estar a la altura de algo tan elegante como el batido de chocolate de la madre de Tamae! ¡Venga, Toshico! ¡Te cedo el turno! ¡Te toca! Bueno, chicas, yo he traído unas magdalenas deliciosas que ha hecho mi madre ¡Hala! Y para beber, zumo de frutas Mi madre me ha ayudado a hacerlo con la licuadora ¡¿Qué pasada?! ¡Está riquísimo! ¡Qué bien sienta una bebida fría cuando hace tanto calor como hoy! ¿Verdad, chicas? ¡Batido de chocolate y zumo de frutas! Me siento como si estuviera celebrando la Navidad y mi cumpleaños a la vez ¡Oh! ¿Qué voy a hacer? Cada vez me da más vergüenza sacar mi té de cebada Muy bien, tengo una idea Me gustaría saber lo que ha traído Fuyuta en su cantimplora ¡Oh! ¿De verdad? Entonces lo probaréis ahora mismo ¡Oh! ¡Es muy emocionante! En primer lugar, para comer he traído pasteles de judías rojas dulces ¡Ah! Y lo mejor para acompañar a estos pasteles es un té caliente preparado especialmente por mi abuela ¡Eh! ¡Té caliente! Un producto especial de nuestra región Dicen que cuando hace calor lo mejor es tomar una bebida caliente Y meterse en una bañera con agua muy caliente Es una idea muy ingeniosa de las generaciones pasadas Si soy sincera, la verdad es que yo prefiero tomar bebidas calientes en invierno Yo también Sí, yo, pero nos lo tenemos que beber Después te toca a ti, Maruko ¡Ah! ¡Es verdad! Ojalá esto terminara aquí ¡Qué original! Una bebida caliente para un día de calor Pero todavía os espera lo mejor, chicas ¡Venga! Ahora te toca a ti, Maruko ¿Eh? Sí, yo, es verdad ¡Oh! 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 ¡No! ¡Está lloviendo! ¡Sí! ¡Es un chubasco! ¡Corred! ¡Corred! ¡Deprisa! ¡Ah! 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 ah! ¿Estáis todas bien? Sí, con el día tan bueno que hacía Siento mucho haberos hecho salir de excursión No es culpa tuya que se haya puesto a llover ¡Es solo un chubasco, así que pasará pronto! ¡Ah! ¡Noguchi! Os ha caído un chaparrón durante el picnic ¡Qué mala suerte! ¿Qué es lo que haces tú aquí? ¡Oh! ¿Y esa cantimplora? ¡Ah! ¡Esto! Ya entiendo. Lo siento, debería haberte invitado. ¡Sujama allí, Butaro! ¡Qué rollo! Tengo empapados hasta los calcetines. ¿Habéis venido aquí a refugiaros? Y otra cosa, ¿por qué lleváis esas cantimploras? He corrido tanto que tengo mucha sed. ¿Me dejáis beber un poco? Mi cantimplora está vacía. Hemos bebido todas. La mía también. Y también la mía. ¿Qué me dices de la tuya, Maruko? Todavía no nos la hemos bebido. Entonces me das un poco, por favor. Verás, es que no es más que té de cebada. El té de cebada es mi favorito. Yo también quiero probarlo. ¿Qué? ¿De verdad? Pero solo tengo una taza. Eso no es problema. Pásame tu cantimplora. Déjame un poco. Yo también quiero. Espera un momento, Butaro. Solo un poquito más. Amai está bebiendo muy deprisa. ¡Qué bueno estaba! Dame esa cantimplora. Se ha terminado, Hamagi. Esto no es justo. Perdona, lo siento mucho. Noguchi, tú no has dicho nada. ¿Qué llevas en tu cantimplora? Es un secreto. Déjame probarla, por favor. Adelante. ¡Yo primero! ¿Qué estás haciendo? ¡Dámela! ¡Tengo sed! Creo que no debería exagitarla tanto. ¡Gamagi, dámela! ¡Qué dentro de tu cantimplora, Noguchi! ¡Dámela! ¡La he cogido yo primero! ¿Qué es esto? Noguchi, ¿qué habías puesto en la cantimplora? Refresco de cola súper fuerte. ¡Qué asco! Estoy muy pegajoso. Y así terminó la primera excursión con cantimploras. De momento nadie quiere repetir la experiencia. ¡Uy! ¡Ha dejado de llover! Vente conmigo, deja todo atrás. Todo el mundo baila lo que bailo yo. Soy como una olla a punto de estallar. Soy como mi abuelo, todo corazón. Ven a conocer lugares nuevos. Hoy descubrirás cientos de inventos. Mil aventuras por vivir. ¡Tap, pat, tararíra! Ven conmigo a bailar. ¡Pap, pap, para, pap! Ven conmigo a bailar. ¡Pap, pap, para, pap! Ven conmigo a bailar. ¡Nos vamos a divertir! ¡Tap, pat, tararíra! Ven conmigo a bailar. ¡Pap, pap, para, pap! Ven conmigo a bailar. ¡Baila el pompo porín! ¡Ven conmigo! ¡Bailaremos mi canción! ¡Ven conmigo a bailar! ¡Pap, pap, para, pap! Ven conmigo a bailar. ¡Baila el pompo porín! ¡Ven conmigo! ¡Bailaremos mi canción! ¡Ven conmigo!